Hola amigos de Texcetera, hoy tenemos a alguien muy conocido en Texcetera y nos va a contar no solo dónde está, qué está haciendo por allá y qué nos va a presentar, porque en el IFA la marca lanzó la casa por la ventana. Adelante David. Querido Felipe, muchísimas gracias por la introducción, me presento formalmente, soy David Moeno, director de Relaciones Públicas y Comunicación para Honor en América Latina. Ahorita me encuentro en una breve gira por algunos países de América Latina, obviamente lanzando algunos dispositivos que están llegando a nuevos mercados, pero también, como muy bien dices, retomando algo de la comunicación de lo que se anunció hace pocos días en el marco de IFA 2020. 23 Sin lugar a dudas, Honor en este gran evento tecnológico de los más importantes de Europa, como pequeña anécdota, es la feria tecnológica más vieja de aquel continente, tiene más de 100 años que se realiza. Bueno, pues Honor robó miradas, captó la imaginación de los usuarios consolidando su estrategia de smartphones plegables, presentando no uno, sino dos dispositivos que revolucionan esta categoría, que presentan diseños delgados, ligeros, altamente estéticos, con un toque de moda y por supuesto con tecnologías extremadamente avanzadas. Esos dos dispositivos, querido amigo, pues son el Honor Magic V2 y el Honor Reapers, un concepto bien interesante que justamente dio la luz por primera vez en esta magna feria. David, estoy un poco perdido con este dispositivo que tengo de fondo. O sea, la verdad, no sé qué pensar. Es un smartphone, es wearable tech, son las dos cosas, casos de uso. O sea, cuéntanos todo eso, porque cuando yo lo vi, yo dije, ¿qué es esto? Yo tengo que volver a mirar, porque no entiendo bien el caso de uso y sobre todo, si va a llegar a países como los de nosotros, ¿cómo va a ser el tema? Porque pues claramente estos dispositivos no son baratos y al llevar los puestos van a llamar la atención de los amigos de lo ajeno. Entonces, ¿cómo lo han pensado ustedes? Claro que sí, querido Felipe. Bueno, el Honor Reapers, con toda sinceridad, más que solamente un producto, más que un smartphone, es un concepto, es un statement. Por ejemplo, en Honor conocemos bastante información al respecto de elementos como el fast fashion. Tú sabes que el fast fashion se refiere a esta moda de consumo furtivo, de consumo rápido, que literal genera cientos de toneladas y no es que más de desperdicio año con año alrededor del mundo. Entonces, Honor, tratando de tener este enfoque más humano, más sustentable hacia el lanzamiento de sus productos, presenta el Honor Reapers, que es, sí, es un smartphone, es un smartphone plegable ultra delgado, pero también dobla como si fuera una especie de bolso o cartera, porque justamente el concepto detrás de este dispositivo es que cada vez digitalizamos más los elementos que llevamos en el día a día, ¿cierto? Por ejemplo, existen muchos mercados en el mundo donde el dinero en efectivo, incluso las tarjetas de crédito o de débito ya no son necesarias, todo se paga por medio de NFS, códigos QR, transferencias en línea, exactamente, ¿no? Todo está más que digitalizado, entonces eliminamos la necesidad de una gran cantidad de elementos que traemos en el bolso, en la cartera, día a día, y lo concentramos de todos modos en el smartphone, porque el smartphone es algo que vamos a llevar con nosotros. Otro elemento para combatir esta tendencia del fast fashion es que, por lo general, los usuarios suelen cambiar sus accesorios de acuerdo a sus atuendos o sus atuendos de acuerdo a sus accesorios, ¿cierto? Lo que de nuevo resulta en desperdicio y en gasto innecesario. ¿Qué estamos haciendo con el Honor Reapers? Bueno, tenemos pantallas always on display o pantallas siempre encendidas, las cuales presentan diseños personalizados y personalizables con los que podemos interactuar. De hecho, una de las principales precursoras de estos diseños es la artista mexicana, Junuene, la cual ha sido juez de talento en iniciativas globales de honor en cuanto a concursos de diseño como Honor Talent, los cuales también van a nutrir este y otros dispositivos a futuro, y obviamente no nada más es un tema de un statement estético o de un statement, digamos, de expresión personal, sino que, por supuesto, estas pantallas always on son totalmente funcionales. Por ahí, el primer diseño que mostraste, que trae unos widgets como de unas comillas o pueden ser pines, por ejemplo, este, este lo conocimos justamente en el booth de Honor en IFA, y cada uno de los elementos era totalmente interactivo. Por ejemplo, la pequeña joya de la cámara, pues nos abría la cámara, el dispositivo, el reloj, el reloj y el calendario, el corazón, las aplicaciones de salud, también teníamos por ahí para abrir las aplicaciones de mensajería instantánea, en fin, entonces combinamos lo mejor de los dos mundos, ¿no? Que es obviamente la parte de la moda y el estilo de vida, la personalización, la expresión individual, pero también, obviamente estamos ofreciendo un producto con avances tecnológicos considerables. Insisto, es un muy buen primer paso, es el primer día de este concepto, de esta tecnología. No es un producto que tengamos contemplado de momento en su generación y presentación actual. Lanzar en mercados fuera de China, sin embargo, sin embargo, Honor ha puesto ahí el primer granito de arena para despertar la curiosidad, despertar esta necesidad que a lo mejor los usuarios en América Latina no sabían que tenían y, por supuesto, escucharemos siempre las necesidades de nuestros consumidores en todo este continente para tomar decisiones sobre el lanzamiento futuro de productos. Este, obviamente, dígame. Una pregunta sobre esto, porque es que yo he visto a mi esposa y a muchas mujeres darle unos golpes bastante increíbles a los bolsos, entonces, ¿qué le han puesto para proteger la integridad de un smartphone plegable, que es una pieza de ingeniería muy delicada? Bueno, fíjate que los smartphones plegables ya no son más vulnerables que un smartphone tradicional, honestamente. De hecho, en el escenario del IFA 2023, nuestro CEO global, señor George Shaw, hizo una demostración tirando el dispositivo más o menos de la altura de la mano al suelo y no se dañó en lo más mínimo. Entonces, ya tenemos ahí elementos de resistencia que permiten que el dispositivo nos acompañe en el día a día. Esto también es un mensaje muy importante que dio Honor durante esta feria, que la democratización o la adopción masiva de los plegables no solamente es un tema de precio, también es un tema de form factor, es un tema de durabilidad de resistencia, como tú muy bien mencionas. Es un tema de ergonomía, ¿no? Por ejemplo, el Honor Magic B2 es un dispositivo que no es más grueso ni es más pesado que un smartphone de barra tradicional. Tiene un peso, en su versión de cuero vegano, de 231 gramos, lo que lo hace, insisto, muy ligero. Hemos visto smartphones de barra tradicionales que pesan arriba de los 240, prácticamente 250 gramos. Y la gente los porta con toda tranquilidad y con toda comodidad en el bolsillo. ¿Por qué no portar ahora sí un foldable de 231 gramos con un grosor plegado de menos de 10 milímetros? Un smartphone reconocido, de reciente lanzamiento, plegable, tiene un grosor de 14.3 milímetros. Pero estamos 30 o 40% abajo en el grosor máximo cuando el dispositivo está cerrado. Y cuando está abierto es extremadamente delgado, tan solo 4.7 milímetros, me parece. Entonces, un producto delgado, ligero, extremadamente funcional. Este sí es un producto que, aunque bien aún no tiene fecha de lanzamiento en los mercados globales, sí es una plataforma global que definitivamente estará llegando a varios mercados en todo el planeta. Ok, ¿y dentro de esos mercados está pensado Latinoamérica o eso todavía no lo sabemos aún? Si bien no tenemos una confirmación fija, nuestra apuesta sería que este producto, insisto, llegue a América Latina de una u otra forma. Te voy a explicar por qué, querido Felipe, porque realmente América Latina es una de las regiones, sino es que la región de mayor crecimiento en todo el mundo para Honor específicamente. De hecho, no es Europa, no es Medio Oriente, no es Asia Pacífico, es América Latina. De acuerdo a un reporte de CounterPoint que se anunció hace un par de meses, tal vez, tenemos un crecimiento del 700% interanualmente hablando, si comparamos este periodo con el mismo del 2022, lo cual obviamente consolida a Honor como una de las marcas, no nada más ya de mayor crecimiento como tal en nuestro continente, sino ahora sí como una de las marcas líderes en todo América Latina. Y esto obviamente incentiva a que lancemos cada vez más y mejores productos. Bueno, David, Dios te oiga porque hay una tendencia que yo no sé si estabas al tanto, pero cada vez que publicamos sobre Honor siempre dicen, oiga, no, muy chévere, me encanta, yo no sé qué. ¿Y cuándo llegan los plegables? ¿Cuándo los vamos a ver por acá? Y no es solo en Colombia. Nuestros amigos mexicanos también preguntan, latinoamericanos y demás. Entonces, nos encantaría en algún momento poderles decir a todos los que ponen esos comentarios, miren, ya es una realidad, ya llegó a uno o a varios países y lo tenemos aquí para disfrutar toda esa magia, precisamente de los Magic. Es así, amigos, estamos trabajando arduamente para traer estos productos y déjame decirte muchos otros más porque, bueno, para Honor, el año aún no termina, todavía tenemos sorpresas, sorpresas para América Latina, sorpresas muy en concreto para Colombia y créeme que vas a estar escuchando noticias locales, vas a estar escuchando noticias regionales, globales, muy próximamente porque, insisto, el año todavía no termina, todavía tenemos algunos dispositivos muy, muy interesantes que estarán llegando a nuestro continente. David, y cuéntanos sobre este, amigo, porque precisamente esta serie número nos ha encantado. Yo he probado dos de los integrantes, no me han decepcionado en lo más mínimo, de hecho me ha gustado y por eso he puesto mis ojos en el Honor 90, porque primero lo veo más cerca que los otros, los otros son como muy aspiracionales y todavía, como dicen por ahí, hasta no ver, no creer que llegue al mercado, pero este sí lo veo cercano. ¿Qué nos puedes decir sobre las bondades, sobre este premio que se ganó y además sobre su llegada a Latinoamérica? Bueno, esto también fue una sorpresa muy grata para nosotros porque realmente no teníamos visibilidad que el Honor 90 justamente tuviera algún anuncio y no nada más tuvo uno durante IFA, sino tuvo dos justamente. El primero es obviamente que el Honor 90 llega globalmente en un nuevo color que es este que tienes en pantalla, que es el Pickup Blue o algo así como azul pavorreal o sapiro pavorreal. Es un color muy poético, la verdad. Es un color, si te fijas, con un acabado mate, con tonos azulados, tiene brillos, tiene degradados y tiene este barrido que simula justamente las plumas de este tipo de aves majestuosas, ¿no? Entonces es un color disruptivo, pero también muy enfocado al fashion y al lifestyle. Definitivamente tuvimos la oportunidad de verlo en Mesa de Experiencia ahí en el booth de Honor en IFA y nos sorprendió. Nos pareció hermosísimo, nos pareció con un estilo increíble justamente. Y bueno, este diseño corona otras bondades de este producto como una cámara espectacular de ultraclaridad de 200 megapíxeles en su modo de alta resolución, una cámara para selfies de 50 megapíxeles, enorme batería de 5000 miliamperios hora, considerando que es un producto, de nuevo, ¿no? La tendencia, delgado, ligero, es un producto ergonómico y definitivamente es un producto que está enfocado en creadores de contenido. Aparte que contiene un procesador muy potente, late bajo el corazón de este dispositivo, un Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, optimizado para el desempeño, recomendado para el gaming inclusive, porque además parea muy bien con características de pantalla que obviamente les detallaremos cuando hablemos del lanzamiento local de este producto, que yo espero podamos conocer muy, muy próximamente. David, a mí me encanta lo que hacen los creadores de procesadores cuando ponen esos apellidos Accelerated Edition y demás, pero en la realidad, ¿sí hay una diferencia de rendimiento o es solo marketing? Cuéntanos la verdad. Bueno, hay una diferencia de rendimiento. Este procesador corre, si mal no recuerdo, a 2.5 GHz. Es superior a la, digamos, a la versión tradicional y además de eso, pues obviamente recordemos que las plataformas Snapdragon están optimizadas. Nosotros en conjunto con Qualcomm trabajamos para optimizarlas, no nada más para darnos más velocidad, sino también recuerda algo extremadamente importante, optimizar el consumo energético, que está optimizado en más de un 20% en nuestro dispositivo en comparación con la generación anterior. Además, este procesador está diseñado especialmente para soportar, por ejemplo, de la mano de su procesador de señal de imagen, esta cámara de 200 megapíxeles que presenta nuestro Honor 90. Entonces, es un microecosistema, una simbiosis perfecta que tenemos entre nuestro producto, las tecnologías propietarias de Honor a nivel de cámara, a nivel de pantalla y obviamente las tecnologías de Qualcomm a nivel desempeño, a nivel ahorro de energía y por supuesto, pues está de más decir a nivel conectividad, porque es un procesador que está listo para 5G. Bueno, David, tomamos tu palabra y esperamos que este año sí veamos los plegables de Honor. Entendemos que el Magic B Force posiblemente no es para este mercado, por muchas razones, incluidas las de seguridad, pero sí esperamos que los otros nos sorprendan y sobre todo lleguen acá, etcétera, para probarlos. Pues querido amigo, levantemos la mano, no nos queda más que esperar de momento, pero como te decía, Honor no para, seguimos teniendo sorpresas, te tendremos noticias muy, muy pronto sobre futuros lanzamientos dentro de este mismo año y pues obviamente nos va a dar mucho gusto que nos acompañes, que conozcas los productos y que más allá de eso, de verdad, veamos cómo Honor ha cambiado, cómo ha crecido. Hace poco más de dos años pudimos, más bien tuvimos este tipo de conversaciones, ¿verdad? Y teníamos ya sea producto muy limitado o todavía no teníamos visibilidad. Y hoy, mira, ya estamos hablando de que Honor lanza globalmente el plegable más delgado, el plegable más ligero del mundo. ¿Cómo han cambiado las cosas? En un cortísimo tiempo y esto es lo que pueden esperar de Honor. Pueden esperar innovación significativa, innovación que haga una diferencia en el día a día de los usuarios, dispositivos disruptivos de altísima tecnología y obviamente un compromiso bien, bien firme con los mercados en los que tenemos presencia en América Latina, por supuesto, Colombia siendo uno de los principales. Perfecto. Muchas gracias, David. Querido Felipe, encantado y estamos a hablar muy pronto. Gracias. 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 Gracias.